Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Franco Mercuriali y una mirada a la actualidad, una visión sobre los temas de hoy. Diálogo Franco, junto a Micaela Grinza. Diálogo Franco, una mirada crítica a la realidad. Micaela Grinza Estás escuchando Diálogo Franco. Micaela Grinza Micaela Grinza Tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, que calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser, me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos en Diálogo Franco, en Radio Conexión Abierta Hola Mica Hola Franco, qué lindo verte Hola Leo, nuestro operador técnico, ¿cómo están? Tantos años Mica Estoy contenta de estar de nuevo en la radio para hacer un año más Diálogo Franco, por supuesto al lado tuyo, es un placer Qué verano largo te tomaste Tenía que descansar, estaba cansadita Y por casa vos, te vi trabajar mucho en enero, no te vi en febrero No, en febrero no Descansaste y ahora volviste a arrancar con mucho trabajo No, no, no Pero qué bien que haces descansar, ¿no? Lindo marzo Desconectar la máquina y ahora ya el lunes la volví a enchufar Enchufaste, sí Arrancó ahí a medias Pero vamos, vamos, vamos Vamos bien Bueno, un placer estar en Radio Conexión Abierta este año Bueno, estamos por supuesto a las 4 de la tarde, hasta las 5 Haciendo de nuevo franco 4 o 6 minutos, tenemos un lindo marzo La verdad que no, hace calor, pero no es que te mata Está calurosito Pero no te mata 31,7 Está bien Vos porque estuviste con aire acondicionado Caminé 4 cuadros Y estás en raje Arranque con saco y camisa Bueno, es verdad Es verdad 31 grados, 7 décimos La humedad, excelente 30% de humedad Tenemos unos próximos 7 días calurositos también Para mañana la mínima va a ser de 23 La máxima, diga conmigo, 33 33, sí Perfecto El viernes la mínima 24 La máxima 33 Con elevada sensación térmica Y el sábado Tenemos una jornada con mucho calor Con una máxima de 35 grados Así que si tenés una pileta cerca Te va a venir bien Porque está caluroso ¿Cuánto falta, Mica, para el fin de semana? ¿Un año, dos años? Más o menos Estamos a mitad de semana Franco Y sí Parece que falta mucho Pero no tanto El domingo la mínima de 25 La máxima de 32 Y como podrás ver No te estoy hablando de lluvias No No hay, ¿no? Por ahora No hay Hace falta No hay Mucho hace falta Sí, hace falta lluvia En el campo Que están ahora preocupados por las retenciones También están esperando Preocupados por la seguida Sí, sí, sí Bueno, hasta el martes que viene No se habla de lluvia Claro Nublado Pero no más que eso Sí, sí Bueno, ustedes saben que pasaron muchas cosas Volvimos mejores Volvimos mejores Volvimos más viejos Eso dicen Volviste con un año más Porque hace muy poquito cumpliste años Ni medio Como suele pasar todos los años Horrible, horrible No Ya estamos Si estás pintón Estás bien Te sientas bien la edad Sos como los vinos, Franco Gracias Muchas gracias Más viejo Sí Mejor estás O están medio pinchados No, vos estás muy bien Quedate tranquilo Bueno, hay mucha información Como siempre los miércoles A mí me gusta tener el programa los miércoles Porque siempre pasa de todo Está ya todo A mitad de semana Siempre pasa de todo Entonces es bueno que te quedes con nosotros Que te acompañamos con la información Ahora, por ejemplo, en este momento en vivo Está hablando Sergio Massa Que acaba de reunirse con Jair Bolsonaro Se encontraron en Brasilia Con el presidente de Brasil El presidente de la Cámara de Diputados Ustedes saben que es algo inédito Nunca pasó entre los dos países Alberto Fernández y Bolsonaro No se conocen No se saludaron No se visitaron Esto no había pasado nunca entre los dos países En la relación entre Argentina y Brasil De hecho, una de las excusas por lo cual Alberto Fernández no fue a Uruguay El domingo pasado La asunción de la calle Pou Fue para evitar verlo aborcionar O decían Sí, exactamente Y es un problema para Argentina Y también para Brasil Por eso se abrieron algunos puentes Ya viajó el canciller Felipe Solá Ahora lo hizo Sergio Massa El presidente de la Cámara de Diputados Está diciendo ahora Massa En vivo Estoy leyendo los canales de televisión Quiero agradecer el deseo de trabajar juntos Dice Massa Con lo cual, bueno Tuvieron una buena reunión Allí en Brasil Es importantísimo que Más allá del maltrato personal Que han tenido Bolsonaro y Alberto Fernández Sobre todo por parte de Bolsonaro Esto fluya Porque Argentina necesita Brasil Brasil también Un poco menos Pero también necesita Argentina y el Mercosur Bueno, dicho esto Los temas centrales hoy del día Pasan por el coronavirus ¿Sabés cuántos casos sospechosos hay en este momento En la Argentina? Sospechosos Confirmados ya saben que hay uno Claro Y sospechosos son 6 Bueno, se habla de 33 Mica hasta el momento Sí Que está analizando el Perdón A ver Que analizó el malbran Desde que empezó el coronavirus 6 en este momento Claro Pero 33 desde que empezó Toda esta historia del coronavirus Se descantaron Todos fueron descartados Salvo el del argentino Que está internado En la clínica Agote Que está internado Y que dicen va a estar por lo menos Una semana más internado Este hombre de 43 años Que viajó desde Italia A la Argentina Vamos a hablar en un ratito De economía Que me parece que es lo central Del día Bueno, Alberto Fernández Está haciendo cosas que Macri no pudo hacer Que quiso, pero no pudo Ojo Algunas quiso, otras no El tema del ajuste jubilatorio Que ya se habló tanto Lo hizo Alberto Fernández Dejando a los jubilados Obviamente en una situación muy vulnerable Pero haciendo un ajuste De la economía Y ahora con el campo Hoy ya salió publicado Hoy miércoles En el boletín oficial El aumento de impuestos Si las retenciones Para las hojas Son de 33% ¿Cómo se las metieron? Perdón la metáfora mica Las retenciones Al sector agropecuario Con esta historia Que la verdad que Es poco creíble Yo no me la creo Y los de la mesa de enlace Están haciendo como que Se la creen De no Después le vamos a dar Con esa plata Las compensaciones al sector Vamos a compensar A los sectores más vulnerables Entonces este verso de Te cobro el impuesto Y después No, es para ustedes Claro Este dinero Este aumento impositivo En realidad Vuelve al campo Mentira Esto ya lo vivimos No pasó nunca La plata no vuelve La maneja discrecionalmente El gobierno de turno Lo hizo Cristina En su momento Y ahora Alberto Consigue Porque la verdad que Lo está consiguiendo A través de la negociación Política Es un buen político Y está consiguiendo Aflojar Los músculos del campo Para que no salgan A cortar rutas Para que no salgan A incendiar el país Para que no salgan A protestar Como lo está consiguiendo Con la negociación política Diciendo No, va a volver Volve a ustedes Vamos a compensarlos Con lo cual Les ha impuesto Dos subas De impuestos Al campo Dos subas De retenciones Desde que llegó al poder Tiene tres meses En el poder 80 días En el poder Y ya le metió Dos retenciones A las hojas Llevándolo A 33% Un disparate Ya aparte Es conocida La historia Argentina Sobre todo Si ves lo que pasa En Uruguay En Paraguay En Brasil Con el sector agropecuario Más retenciones Peor le va A la actividad Por eso Uruguay Creció muchísimo Paraguay también Todos los países De la región Que no tienen retenciones No tiene Mirá que Paraguay Tiene pobres No es que Argentina Es el único Mirá que Brasil Tiene pobres No es el único País de la región Argentina Que tiene pobreza Pero ninguno Tiene retenciones O sea que este verso Que las retenciones Es para que la plata Van a los pobres Un verso ya conocido Que ya lo vivimos En los años De Néstor y Cristina Y además Con un dólar Que no realmente Está absolutamente pisado Así que Malas noticias Para el campo Buenas noticias Para el gobierno Porque a través De la negociación Política Que son realmente Expertos en esto Han conseguido Frenar Me parece Por ahora Por lo menos No hay ruido En el campo Si en el norte Hablan de un paro De comercialización Pero no hay un ruido fuerte No hay un estallido Del ruralismo Ya está Listo Ya sabe que lo acostaron De nuevo Han conseguido Aumentar las retenciones Para mejorar Un poco La recaudación Impositiva Que tiene El gobierno Bueno Y tengo otro dato Todo más de economía Pero para un ratito Y otro de los temas Importantes Franco Es el tema Del dengue Del dengue Porque hay más De mil casos Confirmados En 15 provincias El ministerio de salud Aseguró Que 680 Son autóctonos Cómo evitar Que se multipliquen En un ratito Contamos todo Sí Hablé Estos días En TN Con infectólogos Con expertos Con especialistas El mayor problema argentino Es el dengue Después el sarampión Y si querés Después la prevención Por el coronavirus Pero hoy Lo central para Argentina Es el tema del dengue Y también el sarampión Por supuesto Que estamos todos Atentos al coronavirus Porque es algo nuevo Algo desconocido Que siempre asusta Sobre todo por la fuerza Que tiene A la hora de contagiar Y por lo que está pasando En el resto del mundo Sí Sí Exactamente Bueno, ¿te parece? Hacemos una pausa Un poquito de música En esta tarde de miércoles Y nos metemos ya Con algunos de los temas del día Lelo, Lalo, Lalo Yo vengo con cosas buenas Para mi pueblo Traigo amor Traigo ese suero Que alegra los corazones Fuera que a mí me pone mal ¡Adiós! Muéve tus caderas Muchacha morena Báilame ese ritmo Con sabor a plena ¿Reconocés ese sonido? Es el sonido de una moto nueva O de un año de Arba gratis Vení a pagar tus facturas A ProvinciaNet Pagos Y abrochate miles de premios Buscá la abrochadora gigante En provincianet.com.ar Y acercate a participar Venir a ProvinciaNet Pagos Garpa ProvinciaNet Una empresa del grupo provincia Bases y condiciones En provincianet.com.ar Pagar al revés es garpa Y cuando algo garpa Significa que está bueno Vecino con wifi Sin contraseña Garpa Lavar el auto Y que no llueva Garpa Tener un ProvinciaNet Pagos Cerca También garpa Para pagar todo Pero más simple Estés donde estés Tenés uno cerca ProvinciaNet Una empresa del grupo provincia Consulta tu local más cercano Ingresando a provincianet.com.ar Todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono Son evitables Naturgy te brinda Consejos de prevención Para que tu casa Sea un lugar seguro Chequea que la llama De los artefactos Sea de color azul Hacé revisar periódicamente Las instalaciones Y los artefactos Por un gasista matriculado No obstruyas Los conductos Ni rejillas de ventilación No te olvides Al monóxido Podemos ganarle juntos Más consejos En www.naturgy.com.ar Y seguinos En nuestras redes sociales Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento En los impuestos Inmobiliario Automotor Y embarcaciones deportivas Conocé más en Arba.gov.ar Arba Agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Movistar llegó a tu casa Para conectarte con todo Porque ahora Movistar también es televisión Internet en tu casa Y teléfono fijo Tenemos cada vez más Para conectarnos Movistar Elegí todo 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 Del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Nivelemos la cancha Porque sin nosotras El fútbol Está incompleto Para que más mujeres y niñas Se sumen al fútbol Porque el fútbol También nos pertenece Sigamos trabajando Para que las mujeres Tengamos las mismas oportunidades Nivelemos la cancha Red de parlamentarias mentoras Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires Jornada a Campo del Instituto de Promoción De la Carne Vacuna Argentina En Río Cuarto Optimizando el negocio Del ciclo completo En el suroeste cordobés Jueves 19 de marzo Establecimiento San Miguel Camino hacia Rodeo Viejo 5 kilómetros y medio Al este de Ruta Provincial 23 Y Rotonda de Paraje La Esquina Buenas prácticas ganaderas Cadenas forrajeras Manejo de pasturas Recría a pasto Nuevos mercados de exportación Entrada gratuita Copos limitados Participa el INTA Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-5090 Viví experiencias únicas en San Juan Despertá tus sentidos Animate a la aventura Apasionate por el deporte Maravillate con los mejores Espectáculos culturales Desconectá para conectar Venite a San Juan Llegó Más Sosve Una app llena de beneficios Pensada para tu bienestar Aprovechala en restaurantes Cines, gimnasios Viajes y mucho más Descargala y descubre Una app con más de mil descuentos En todo el país Más Sosve Porque disfrutar También es salud Superintendencia de Servicio de Salud 0800-227-258-33 www.ssalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de Medicina Propaga número 1408 Tarifas 2 de Comuníquese al 0800-105-556-733 Nuestra web a contacto Arroba2d.com.ar Estás escuchando Diálogo Franco Arroba2d.com.ar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que hace la clase dirigente la clase política, la clase empresarial ajusta los salarios de la gente ajusta las jubilaciones ¿con qué? y con la inflación, es muy sencillo y este año, este 2020 va a pasar lo mismo con lo cual yo mucho no le creo a Alberto Fernández cuando dice que va a ser implacable, porque este año también nuestros salarios van a perder con la inflación y ya no da para más tenemos los salarios más bajos de la región nunca la Argentina tuvo salarios más bajos que los salarios de Brasil, por ejemplo tenemos los salarios más bajos de la región en la Argentina nos hemos empobrecido muchísimo en todos estos años no solamente el gobierno de Macri no empezó todo en el 2015 muchachos hagan memoria, cuando empezó 2008 2007 este empobrecimiento generalizado de la población empobrecimiento de todos los argentinos desde la clase media hasta la clase baja que se ha empobrecido con todos estos gobiernos se ha acostumbrado a convivir con una inflación que es un verdadero flagelo y que ni los políticos ni los dirigentes empresariales quieren cambiar ¿por qué? porque los empresarios han conseguido ajustar los salarios siempre se quejan que los salarios eran altos en la Argentina bueno, ya no más ya no hay más ni los gerentes ni los directores ni los jefes no hay más salarios altos en la Argentina están absolutamente devaluados y caídos los salarios y los ingresos en nuestro país lo han logrado muchachos empresarios y políticos juntos han logrado bajar los sueldos y bajar las jubilaciones de todos los argentinos por eso no les creo porque si vos mirás el resto de la región Uruguay está preocupado porque tuvo una inflación del 7-8% Brasil se preocupa porque tiene una inflación del 4% anual Chile se pone todas las alarmas si la inflación supera el 5% me están cargando la Argentina hace 10, 12, 13 años que tiene inflación del 15, del 20, del 30, del 40 del 50 terminamos el año pasado con una inflación del 55% me vas a decir que no se puede si lo hicieron todos los países de la región si lo hace Perú no estoy hablando de Suiza no estoy comparándome con Dinamarca no estamos hablando de que queremos ser Noruega los países escandinavos no estamos comparándonos con Perú con Chile con Paraguay con Colombia con Bolivia todos tienen resuelta la inflación en la Argentina no se resuelve la inflación porque los empresarios y los políticos están felices están felices con la inflación ganan mucha plata por eso en la Argentina cada año tenemos una brecha más grande entre los que más ganan y los que menos tienen si vos mirás hay gente que se ha enriquecido por supuesto es un círculo muy chiquito menos del 1% de la Argentina se ha enriquecido pero brutalmente y sin embargo el resto el otro 99% se ha empobrecido con lo cual yo no les creo no les creo nada ni a los empresarios ni a los dirigentes políticos de que quieren combatir la inflación yo creo más bien que la disfrutan la disfrutan porque han conseguido con la inflación por ejemplo hacer un ajuste todos estos años brutal de las jubilaciones nuestros jubilados son pobres en la Argentina nuestros jubilados son pobres salvo por supuesto los jubilados de privilegio los jueces los fiscales los diplomáticos los políticos que tienen jubilaciones de 200, 300, 400, 500 no estoy exagerando 600 mil pesos hay jueces en la Argentina que tienen jubilaciones de 600 mil pesos estamos todos locos 600 mil pesos con lo cual bueno esto no va a cambiar hasta que la gente no se despierte no grite no aplauda no salga no se mueva y no cuestione a los dirigentes políticos para que terminen de una vez por todas con la inflación estás escuchando Diálogo Franco Te prefiero fuera de tu amor inalcanzable yo te prefiero irreversible casi indotable tus drogas caen lentamente soy un espía un espectador y el ventilador desgarrándote sin que te excita pensar hasta donde llegaré es difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi pensión americana es un amor inalcanzable el instante previo es como un desgaste una necesidad más que un deseo estamos al orden de la colina casi a punto de caer no sientes miedo sigues sonriendo tú sé que te excita pensar hasta donde llegaré difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi pensión americana el instante del que debe ser de mi pensión de mi pensión como un tene de mi pensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando a Soda Estéreo y el sábado pasado estrenó, gracias totales, el sábado pasado estrenaron este show en Bogotá. Ayer llegó al Estadio Nacional de Lima y va a tener su próxima parada en Tijuana, el 7 de marzo. El espectáculo que marcó el regreso de Soda Estéreo con Charlie y Alberti y Zeta Bossio que van a rememorar, por supuesto junto a otros grandes artistas, el regreso de Soda Estéreo. Algunos de los tan gloriosos años junto a Gustavo Cerati se van a vivir en el escenario. Les decía que el 7 de marzo van a hacer una parada en Tijuana, luego van a partir rumbo a Guadalajara y a Ciudad de México con fechas programadas para el 10 y 12 de marzo antes de llegar a la Argentina, el 21 y el 22 de marzo. El tour va a tener una parada estratégica en Asunción del Paraguay el miércoles 18 y anoche estuvo en Lima el músico Gustavo Santolalla, que dijo, entre otras cosas, tener un gran recuerdo de Gustavo Cerati. La verdad que va a ser algo muy lindo de ver, dicen los que ya tuvieron la oportunidad de ver el regreso de Soda Estéreo. Y bueno, cuenta Santolalla que su canción favorita de Soda Estéreo es, en su opinión, el mayor legado del grupo, el recuerdo personal de Gustavo Cerati y más en este testimonio íntimo que Gustavo Santolalla dio ayer para los medios. Dijo, creo que definitivamente Soda Estéreo es una de las grandes bandas de la historia del rock en español y que tiene un inmenso legado que ha marcado a muchísimos grupos que son contemporáneos a ellos. Mi canción favorita de Soda, por muchos motivos, es Cuando pase el temblor. Creo que me llamó a la atención de inmediato el hecho de que de alguna manera fusionara un poco de folclore en su música. Me pareció algo realmente muy lindo porque una búsqueda que me acompaña desde el principio, desde que comencé con mi carrera. Bueno, esto decía Gustavo Santolalla ayer, allí en Lima, donde Gracias Totales se presentó por segunda vez. Gustavo Santolalla ayer, allí en Lima, donde Gracias Totales se presentó por segunda vez. No hay un gran 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 Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Del temblor De besar en el templo No sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón Un planeta con esta ilusión El temblor Viví experiencias únicas en San Juan Despertá tus sentidos Animate a la aventura Apasionate por el deporte Maravillate con los mejores espectáculos culturales Desconectá para conectar Venite a San Juan Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto Optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés Jueves 19 de marzo Establecimiento San Miguel Camino hacia Rodeo Viejo 5 kilómetros y medio al este de Ruta Provincial 23 Y Rotonda de Paraje La Esquina Buenas prácticas ganaderas Cadenas forrajeras Manejo de pasturas De cría a pasto Nuevos mercados de exportación Entrada gratuita Copos limitados Participa en el INTA Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Llegó Más Osbe Una app llena de beneficios pensada para tu bienestar Aprovechala en restaurantes, cines, gimnasios, viajes y mucho más Descárgala y descubre una app con más de mil descuentos en todo el país Más Osbe Porque disfrutar también es salud Superintendencia de Servicio de Salud 0800-227-258-33 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas 2 de comuníquese al 0810-5556733 Nuestra web a contacto arrobaos de punto com.ar Estás escuchando Diálogo Franco 31 grados 6 décimos Esa es la temperatura actual ¿Cómo va a seguir el tiempo? Muy caluroso y muy bonito Para mañana, día jueves, la mínima va a ser de 23 La máxima va a ser de 33 grados con buen tiempo El viernes bastante similar 24 de mínima, 33 de máxima Y el sábado vamos a tener un calorón importante Porque la máxima está estimada en 35 grados Domingo, buen tiempo a pleno sol Con una mínima de 25 Y una máxima de 32 grados No anunciamos lluvia Por lo menos hasta el martes que viene Y por supuesto el tema del día es el coronavirus Ya son 33 los casos sospechosos por coronavirus Que analizó el Malbran Cuatro de ellos en el día de hoy Hasta el momento solo hubo un caso positivo El caso del hombre de 43 años Que está internado y aislado en el Instituto Agote Aquí en la capital Y se esperan los resultados de los cuatro casos Que están en estudio Y mientras tanto Lo que sucede siempre Cuando pasan estas cosas Por el coronavirus Justamente se duplicaron la demanda Y los precios, claro De los barbijos y el alcohol en gel Las noticias sobre la propagación del coronavirus En países de Europa Y el primer caso en la Argentina Dispararon la demanda Y también muchísimo los precios De los barbijos y del alcohol en gel Que son productos básicos Que se venden en la farmacia Pero también se consiguen en supermercados Plataformas como Mercado Libre Incluso también en las grandes cadenas de productos Para el hogar Allí también se están consiguiendo los barbijos Algunos productores de barbijos Están subiendo el precio de forma exponencial A ver Un barbijo común de los tradicionales Valía ocho pesos Ocho pesos Escucharon bien Hace un mes Y hoy salen 50 Esta semana El farmacéutico que los quiso reponer Le pedían arriba de los 60 pesos de costo Los farmacéuticos dicen Que salen a denunciar esta situación Y también dicen Que si todos salen a comprar En forma indiscriminada Se va a acabar el recurso Esto fue lo que declaró El director general Del colegio oficial de farmacéuticos Y de bioquímicos De la capital federal Según detalló Parte de los aumentos Se dieron porque los fabricantes locales Que son pocas las empresas Exportaron grandes cantidades A China Durante el mes de enero Que pasó En el caso del alcohol en gel La demanda No subió A la misma velocidad Que subieron los barbijos Pero ya está empezando A faltar en las farmacias Un alcohol en gel Chiquito Los de cartera ¿Vieron? Que estaba en 50 pesos Hoy ya cuesta el doble Y el más grande Que se usa en los mostradores De los lugares públicos Pasó De 150 A 350 Pesos Con todo esto Lo que dijo el directivo Del colegio de farmacéuticos Es que El alcohol en gel No reemplaza El lavado Con agua y jabón ¿Eh? Y que El uso de los barbijos Como prevención Está indicado Solamente Para personas Que estuvieron En las zonas Más afectadas Como ser China Italia Entre otras Regiones Y para pacientes Inmunosuprimidos Transplantados O con enfermedad De base En caso de que Deban concurrir A una guardia El uso de barbijos Está indicado Para ese tipo De pacientes El barbijo No tiene sentido Si no se Realiza bien El lavado de manos De 30 segundos A un minuto Miren les cuento En el colegio De mis hijos Les explicaron Cómo lavarse las manos Y cuánto tenía que durar Ese lavado de manos Y para que los chicos Lo entiendan Les dijeron Que mientras Se lavaban las manos Tenían que durar Dos canciones Del feliz cumpleaños Entonces Ese era El tiempo Correcto Para lavarse las manos Cantar dos veces El feliz cumpleaños Exacto Exacto Pero dos veces Mientras se lavaban Las manos Y la verdad Que mi hijo menor Me contó Que bueno Que fueron muy puntillosos Cuando les mostraban De qué manera Girar los dedos De qué manera Limpiarse Por adentro de los dedos La cantidad de jabón Y eso me parece Que está buenísimo Que los chicos Tomen conciencia Por supuesto Sin alarmarlos ¿No? Porque son chicos Pero bueno Tienen que saber De esto Que hay que lavarse Bien las manos Siempre Bueno Con todo esto El temor A un posible aumento De los casos Y el contagio En la Argentina Ya se manifestó Un fuerte Y repentino Incremento En la compra De estos productos Desde la cadena Pharmacity Detallaron Detallaron que cuentan Con productos Desinfectantes Alcohol en gel Y barbijos Descartables Pero que son Elaborados Por empresas Independientes Y por eso El stock Puede variar Según la demanda En cada farmacia En algunas farmacias De mayor tránsito Tuvieron que trabajar Con otros proveedores Para que no haya faltantes Y en el caso De los barbijos Descartables La demanda Se incrementó ¿Saben en cuánto? En un 89% Mientras que El alcohol En gel Se incrementó Un 80% En comparación Entre enero Y febrero De este año Con los mismos meses Del año Pasado Bueno La verdad que Es un caso El que está Confirmado Y están Cuatro casos En espera No es lo que está pasando En otros países Del mundo Como ser El caso De Italia Que cierra Todas las escuelas Y las universidades Hasta mediados De marzo En medio Del brote Del coronavirus El gobierno Italiano Decidió cerrar Todas las escuelas E institutos Universitarios Del país Hasta el 15 de marzo Y las autoridades Ya habían aprobado Un decreto Para que los colegios De la zona roja Que son dos áreas Con 11 pueblos En Lombardía Y Beneto Permanecieran cerrados Desde el 8 de marzo Pero ahora Extendieron la medida Al resto del país Así buscan Contener La expansión De la epidemia Que ya dejó Más de 3.000 Contagiados Y 107 muertos Allí En Italia La decisión Fue tomada Durante una reunión Que mantuvieron Esta mañana Los integrantes Del ejecutivo Que preside Giuseppe Conti Que es el subsecretario De asuntos Exteriores Bueno El coronavirus Por supuesto Es la noticia Del día 10 minutos Faltan Para las 5 de la tarde Ya venimos Estás escuchando Diálogo Franco Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver La estilo de traje Lujuria salvaje Llego bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico Pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila Y miel Si Dios Puso la manzana Puso la manzana Fue para morder Adiós Te quemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real Me parece natural Letal Así que pones a bailar Que te pongas prendo Cuando estés ponen a sudar Mámalo de nuevo Pa' sentir tu show Te enseñaste niña Pa' llamar la tensión Te mantiene tensión Sin bajar la presión Tu sudor no tiene cura Tienes fecha de inspiración Deja, me mordete Que estoy vampiro Bien demente Deja, me mordete En lo oscuro Y sin la gente Deja, me mordete Que despacito Y brucamente Deja, me mordete Amarradito Bien demente Que no eres Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la vidita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la vidita Que la marea Está picaíta Está picaíta Está picaíta 31 grados 6 décimos Esa es la temperatura actual Y contarles que en la ciudad ¿Saben cuántas colillas De cigarrillos Se tiran En la vía pública? Yo me quedé un poco impactada 5 millones de colillas De cigarrillos por día Se tiran en la vía pública Y quieren multar A los que lo hacen En la legislatura Ingresa un proyecto Que impulsa Una ONG ambientalista Y cada colilla Tiene al menos 100 sustancias tóxicas Las colillas de los cigarrillos Son el residuo Que más se arroja A la vía pública En todo el mundo Y en la ciudad Puntualmente De acuerdo con un relevamiento De hecho en diciembre Del año pasado Durante dos horas En cuatro manzanas Del microcento ¿Saben cuántas se levantaron? Más de 10.000 colillas De veredas y calles Y el cálculo Hecho en base A estadísticas De fumadores Dan que sobre veredas Y calles Quedan por lo menos 5 millones Todos los días De colillas De cigarrillos Según la ONG Ambientalistas Provocan un enorme daño Y en muchas ciudades Ya hay legislaciones Para reducir El mal Y multar A los que Cuando terminan de fumar Pisan el filtro Contra la vereda Y simplemente Lo arrojan Para que se termine De apagar Ahora en la legislatura Porteña Ingresó Un proyecto de ley Que persigue El objetivo De combatir Esta situación ¿Se entiende por colilla? Al resto De un cigarrillo Que se deja sin fumar Luego de haber sido consumido Puede o no Contener Restos de tabaco Y puede o no Contener El filtro Esto se explica En el texto Del proyecto Que impulsó Desde hace un tiempo La asociación civil Eco House Y presentado Por el legislador Gen Sergio Abrevalla Al mismo tiempo La iniciativa Cuenta con el consenso De otros bloques Ya que también Lleva la firma De los diputados De varios Diputados Por esta razón Esperan que la iniciativa Se trate Y se apruebe En lo que va De este año 2020 Bueno ¿Escucharon bien? Se tiran En la vía pública Cinco millones De colillas Cinco millones De colillas De cierre Increíble El número Cuatro de la tarde De cincuenta y cinco minutos Ya nos estamos Despidiendo Les reitero La temperatura Treinta y un grados Seis décimos Hace calor La máxima Para mañana Va a ser de treinta y tres Para el viernes también Y el sábado De treinta y cinco grados Con buen tiempo Pero mucho calor Por lo menos Hasta el día martes Le agradecemos A Leo Arce Que es nuestro Operador técnico Contentos de haber vuelto Al ruedo Contentos de haber vuelto A la radio Nosotros nos vamos A volver a encontrar El miércoles que viene A las cuatro de la tarde Para hacer nuevamente Diálogo Franco Un beso grande Para todos Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta No Dibes Es os